Vamos a jugar la demo de Kill the Switch The Witch, perdón Yo también no se sabe que botón hay que tocar acá Vamos a ver si tiene... Wake up Things in the story Started From you Ahora repite el you must finish it Even... Uy salta Ah, como pasó las letras ahí Vamos a saltarlo, no sé, no tengo ni nada de fumar en eso No tiene Rubble Jump No tiene Rubble Jump No tiene Rubble Jump Exageradamente es alta la música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No abre Corazancito um ¡Gracias! ¿Con la Q? Pero si me... Pero si me estás dando... ¡Qué mal! ¿Cómo me vas a dar un dash ahí? No, no podemos. Acá te dice que salta con la S y le das una Q, ¿un dash? ¡Dale al D! ¿Ya te permite cambiar controles? Cape Mapping, bien... Ya está asignada... Bueno, el dash... El D... No, pero... ¿Es que no puedo? Dash... Jump... Atacar... Dash... No, el dash para abajo... Para que apenas me ponen los controles como son... Claro, esto está para la derecha... Para la izquierda... Para la izquierda... No, pero... Izquierda, derecha... La W... Formación, no sé qué... Vamos a poder asignarle la E... Es un desastre... Es un desastre... Ahora sí... No, para, me confundí... Me confundí... Me confundí... Ahora sí... Muy bien... Salto, ataco... Dash... 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 Ah... Porque después me discuten... Que los controles... Que no sé qué... Que no es así... Que te parece cómoda a vos... Es la onda, gente... Se puede golpear... Es la onda... Los controles... No podés poner cualquier control... ¿Esto qué es? Upper... No entiendo nada... No entiendo nada... No entiendo nada... No entiendo nada... Suf... Perfectamente... Me siento ahora... Poderoso... Es que empiezo... Al principio no me jodas... Estoy retre... Na... Mira donde me manda... ¡Gracias! 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 No entiendo Me llevo de acá No nada, no nada ¿Qué me va a mandar al principio? ¡Ahora! ¡Gracias! ¿Por qué me perdió yo? ¡Oh! ¡Pon, pon, pon! ¡Se es muy... ¡Te digo! ¡Pon, pon, pon! Me imagino que si viene a mí es porque puedo volver para atrás, ¿no? ¿Pero es que esto es para avanzar o qué? ¡Nada! ¡No pude para atrás! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuimos! ¿Qué es lo que? ¡Fuimos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No entiendo nada! ¡Agua! ¡Agua! ¿Y me continúa del box anterior? ¡Oh, Dios mío! Es un troleo esto ¡Suscríbete! 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 ¿Los corazones se desaparecen? Ya quedó, quedó ahí con el dash. Hay que reportarle eso al developer. La mía se agacha, no. Tengo que farmear la energía ahora. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que lastimar la mineta. Oh, sí. No, no, no. No, 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 no. Tengo energía. Tengo energía. ¡Muévete! Agua. Ahora te da enemigo para farmear. Dame energía. No te la puedo creer. Con esos controles de porquería que me dio al principio. Me estaba dañando mucho más que antes. Antes no me quitaba tanto las laderas. No. 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 ¿Qué es la transformación? Y me desaparece el transformation, no me había olvidado el transformation, me lo sacó el transformation, no tendría que haberlo dejado Agua A ver si lo puedo eliminar o no, por lo menos Interesante igual lo juego, ¿eh? ¿Cómo que tenía más transformation? Me parece que hace lo que quiera el juego, te da la barra cuando la consumiste y castiga con el consumo Se quedó trabado en esta tarde No ¡Montra! No 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 Estaba muy lleno, pero no hay corazón ahora. Ah, joder. Pero corazón ahora. No te da corazón. Me mata que te deja los corazones cerca del demonio, no lo puedes agarrar fácilmente. Ah, es un lío. Acabar la barra de transformation me la deja. Pero cómo puede ser? Bueno, no hay, no hay. No hay, no hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cadame corazón! ¿Qué me da? ¿No me da nada esto? ¿Qué transformación es esa? Nah, son líos de juego Y eso es tan easy, ¿eh? Eso es tan easy Ya nada de corazón 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 Y la barra de transformación te la quita Nada de corazón Nada de corazón Nada de corazón La barra de transformación Están muy bien ¿Qué es lo que se muestran? ¿Qué es lo que se muestran? Están muy bien Cuidado No es una barra de transformación Están muy bien Están muy bien Están muy bien Están muy bien Esa es la barra de transformación E опять Otro último, ¿qué esperar? Anda Es muy lento el ataque Como parece que si el bat pesara un montón para el personaje ¿Por qué saltó ahí? ¿Tiene el shot? No ¿Tiene el shot? ¡Gracias! 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 No, 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 no. Es re difícil. O sea, cuando vos apretás el botón de ataque... ¿Lo puedo farmear acá? Ah, mira, puedo farmear, ¿no? Quilón. A ver, quiero fijar. Cuando vos apretás el botón de ataque, recién hace el movimiento del personaje. Ya, ya voy a dejar morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!